de la comunidad saludable ha sido todo un reto en la sociedad. Por eso autoridades escolares han puesto manos a la obra para ofrecer a sus estudiantes una mejor alimentación. Hoy en Pizarrón 52 le comparto de qué manera esperan lograrlo. Varios jóvenes estudiantes de la escuela preparatoria Charter de Silmar se destacan por su compromiso con la salud. Ellos son guardianes de la nutrición por cuidar del bienestar de sus compañeros. Queremos mejorar el lonche de todos los estudiantes de la LUSD. Esa meta puede hacerse realidad con la iniciativa que fue presentada por el superintendente Alberto Carvalho que junto con otras organizaciones buscan mejorar la salud a través de alimentos frescos que son sembrados por los propios estudiantes en los jardines de sus escuelas. Más del 80% de los estudiantes del LUSD viven en pobreza señaló el superintendente. Es por eso la importancia de estos programas que ayudan a fomentar la equidad de la nutrición, aumentar el rendimiento y mejorar la calidad de los estudiantes. Tenemos lechuga, tenemos repollo, tenemos zalapeños, serranos, tenemos todos esos tomates, tenemos espinacas, tenemos kel, tenemos limones atrás, tenemos mandarinas. Pero no solo se encargan de la cosecha de estos alimentos sino que también están al cuidado de las gallinas. Cada día los mantenemos para que tengan comida fresca y agua limpia y todos los huevos los colectamos cada día. En un mundo donde la comida rápida y los alimentos procesados están a la orden del día, Jason y Francisco son un recordatorio de que el poder de la nutrición está en nuestras manos o mejor dicho en los propios jardines escolares. Me hace sentir feliz, me hace sentir emocionado porque de todos los verduras que crecemos, las frutas y todo, es más saludable para nosotros porque tienen nuestros vitaminas que uno de humano necesita, es más saludable para nosotros y los estudiantes de esta escuela. ¡Ay compañeros! Pues miren, gracias al largo trabajo de estos jóvenes, los estudiantes de esta preparatoria de Charte de Silma, pues pueden disfrutar de estos alimentos frescos. Ahora sí que desde los jardines hasta su mesa. Hasta su mesa, así de que miren, aquí los tengo. Y es muy importante, ¿no? El hecho también de que estén ahora sí que sembrando esta semillita de conciencia de que también se tiene que comer de una manera saludable desde edad temprana. Se tiene que comer de una manera saludable y también yo siento que eso a ellos les da una perspectiva de lo que es plantar esa semilla, crecer esos alimentos y el trabajo, el largo trabajo que realizan nuestras personas agricultoras. Además de que compañeras, de verdad que crecer plantas, vegetales, cualquier tipo de comida en tu casa no tiene tantos preservativos, no tiene que a veces fertilizantes y demás. Entonces yo creo que está excelente para los pequeños porque también hay estudios que muestran como que un link entre comida procesada y las hormonas que en los jóvenes, que es otro rollo bien complicado. Pero entonces qué padre que les esté enseñando. Tú lo puedes hacer en casa, ¿no? Sí. Y les gusta. O sea, ellos están platicando y dicen que les fascina y sobre todo también eso, que están viendo también el trabajo de los agricultores, ¿no? Y también ellos están, van y les ayudan también y les dicen cuánto tiempo tiene que estar, ya sabe, la semillita, en cuánto tiempo también les va a dar ahora sí que la flor o el fruto. Así es que enhorabuena para ellos. Qué bueno, me gusta. Aprendiendo de los expertos, ¿verdad? Muy bien, maravilloso, maravilloso tu reportaje.